Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este pedazo de Spiderman, aquí seguimos dándole cañita justo por donde nos quedamos Bueno, pistachos, ha habido un pequeño cambio de traje He estado haciendo algunas cosillas fuera de cámara, por ejemplo, lo de las fichas de investigación, ¿vale? Si nos abrimos el mapa, vemos que tenemos prácticamente todas desbloqueadas, ¿vale? Serían estas Y he conseguido un montón de fichas de investigación, ¿vale? Se pueden volver a hacer para farmear más, no hay ningún tipo de problema Y la única que me falta por conseguir es una de por aquí arriba, esta, ¿vale? ¿Por qué esta no la tengo hecha? Porque requiere la siguiente habilidad Requiere que tengamos desbloqueada la habilidad, me parece que es esta No sé si es esa o la siguiente que es esta, ¿vale? Una de las dos, supongo que será la primera, ¿vale? Con que tengas desbloqueada la primera es suficiente Entonces habrá que conseguir en algún punto esta habilidad, no me corre prisa, ¿vale? De momento lo que quiero son los remates dobles, ¿vale? Lo de realizar un remate y luego a continuación justo otro Así que esta habilidad no me corre prisa Y ya la conseguiremos con el tiempo En otro orden de cosas Si nos vamos a trajes, ¿vale? Me he construido tres trajes nuevos, os explico Me he construido este... no, este no Me he construido este, ¿vale? Que es el traje que le fabrica Tony Stark a Spiderman en las últimas películas ¿Vale? Está bastante chulo Es así con toques a la original, pero bueno, con algún toque un poco más moderno No tan clasicote como este, ¿no? Que este es un poco... ya hace daño a la vista, un poco La verdad Es un poco más modernito, ¿vale? O sea, está bien, está mejor Quizá lo más retro es esa araña que tiene en la espalda Podría ser un poco más moderno en ese sentido, pero bueno, está bien Está bien, la verdad es que el traje me agrada Me he construido este también, sobre todo por el poder Me llama mucho la atención, dice Sincroniza partículas de anomalía para liberar una devastadora onda de energía negativa Es bastante interesante, ¿vale? Ahora os la enseño No lo he probado todavía en combate, pero he visto la cinemática de cómo es y tiene buena pinta Y me echo también este traje también, por lo mismo Porque el traje la verdad me mola, está bastante curioso De hecho no parece ni Spiderman Pero el poder sí me parece muy interesante El kit de condensadores electrifica de forma temporal Estos guantes y a los enemigos Está bastante bien Entonces si nos vamos a poder Tenemos este, que es el que llevo yo equipado ahora Que es una especie como de nova de energía negativa Está bastante guay Tenemos esto, que es que todos los golpes se electrifican Está muy bien también Y además hace arco voltaic contra los enemigos Está muy, muy, muy chulo Y luego tenemos el Speeder Colega Que sería precisamente la habilidad del traje que llevo equipado Que me parece un poco más floja, ¿vale? Simplemente es un bot que se pone a disparar y tal Y a ver, está bien, está interesante Pero sinceramente prefiero la onda esta O incluso el puñetazo eléctrico Me parecen mejores O incluso la de la velocidad El relámpago este al final no os lo enseñé Pero realmente la habilidad es esta que veis Simplemente con pasar por al lado de los enemigos Los empujáis y los derribáis Es mejor por ejemplo ya esta ¿Vale? Que no solamente los derriba Sino que al pegarles los electrocutas Es mejor, ¿vale? Pero vamos, me lleva mucho la onda esta Porque muchas veces los enemigos me rodean Cuando me quitan mucha vida es cuando estoy muy rodeado Entonces si en ese momento tiro la onda Me los cargo a todos de un golpe Está muy bien Así que me voy a quedar con esto de momento, ¿vale? Y poco más pistachos Tengo por ahí dos puntos de habilidad Acumulados Pero como quiero la otra habilidad que cuesta tres Pues de momento no vamos a hacer más, ¿vale? Vamos con este traje Que es un poco clasicote Más o menos en cada capítulo Cada dos capítulos me veréis con un traje nuevo Es decir Cada día más o menos iré cambiando Como hago dos capítulos diarios Pues cada día O sea, es decir Cada dos capítulos Lo veréis vosotros Un traje distinto, ¿vale? Así que nada Vámonos a la historia principal Que me parece que tenemos que volver al apartamento de Peter ¿Vale? Porque me parece que Le habían desahuciado Y le habían tirado todas sus pertenencias Al cubo de la basura Y ahora pues nos toca recogerlas, ¿no? Así que Vamos para allá Últimamente no sé qué está pasando Os lo cuento por si vosotros Os ha pasado también con las notificaciones A la hora de subir vídeo, ¿vale? A ver si me podéis ayudar un poquito Os cuento Últimamente veo que no El tema de los suscriptores Ha parado un poco en el canal ¿Vale? Últimamente estoy viendo Llevo ya como dos, tres días Viendo que el número de suscriptores No sube, ¿vale? Y me pregunto un poco por qué Como vosotros sabréis Bueno, hay un atraco ahí Paso a hacerlo ahora mismo, ¿vale? Quiero ir a la misión principal Como vosotros sabéis Hubo un tiempo Como tres días aproximadamente En el que no estuve subiendo vídeos Porque estaba terminando la serie De Death's Gambit Y entre que terminaba esa serie Y empezaba esta No me daba tiempo a subir otra serie entera Subir a lo que subiera Si va a quedar a medias Y hubo como tres o cuatro días Que no subí vídeo, ¿vale? Me lo tomé como unas pequeñas vacaciones De hecho os avisé En el último vídeo de Death's Gambit Antes de empezar con esta serie Os lo avisé Y desde entonces En esos tres o cuatro días Pues yo he notado un parón muy grande Con el tema de suscriptores Entonces lo que quiero saber Lo que quiero que me digáis Es si a vosotros os está avisándolas Notificaciones YouTube ¿Vale? Porque últimamente YouTube Va como el culo Y me gustaría saber Si el problema es de YouTube Si el problema es mío del canal O qué es lo que está ocurriendo ¿Vale? Yo sé que ahora mismo YouTube no funciona con una Con el logaritmo Como mucha gente se piensa Funciona con una red neuronal Desde hace ya un tiempo No demasiado Pero bueno Desde hace un tiempo Y me gustaría saber Si es la red neuronal La que no está haciendo su trabajo Si es la red neuronal La que se está rayando Porque como hubo Un espacio de dos Tres días Que no subí vídeo Y ahora estoy subiendo Dos todos los días Pues se está rayando un poco Y hasta que se entere Pues no está promocionando Correctamente mis vídeos O qué está pasando De todas maneras Sí que me gustaría Que me pusierais por los comentarios Si a vosotros os avisa Cuando yo subo un vídeo Si os manda la notificación De Eh, Ulsan ha subido un vídeo ¿Vale? Así que si podéis hacerme el favor De comentarme eso Pues la verdad es que Me haríais un favor Bastante grande Para yo saber Por lo menos Si es que YouTube Está funcionando bien Si no está funcionando bien O qué es lo que puede fallar ¿Vale? Así que os lo agradecería un montón Venga, vamos allá Vamos al apartamento de Peter A ver qué nos encontramos De hecho creo que esto Lo vimos ya en el capítulo anterior Simplemente entra Ve que está desahuciado Eh Y tenemos que ir al basurero Ahora, ¿vale? Esto ya lo vimos De hecho Pero bueno No está de más Un poco para recordar Venga ya Vale Ahora va a llamar al Empire Sanitation Al habla Eddie Eso es Sí, hola Eh Intento localizar unos objetos Que se tiraron por error A un contenedor En la calle de mi ¿Número del contenedor? Eh Eh Un momento Eh 64476 Ruta 33 El camión ya terminó su turno Si sus cosas no están Lo siento mucho Espere, por favor Es importante ¿Puede decirme al menos Dónde está el camión? Deje que lo compruebe Vale Parece que está en un depósito Municipal En Bóveri y Grande Muy bien Gracias, Eddie Garaje municipal Bóveri y Grande Sin problema Vale Pues vamos para allá A ver si recuperamos Las cositas de De Peter Encontrar mi No será difícil Encontrar un pincho USB En un camión De la basura De 30 toneladas No, que va Una aguja En un pajar No jodas Esa unidad Contiene años De investigación Todo en lo que He trabajado Desde el instituto Vamos Lo dicho pistachos Si me podéis echar un cable Pues diciéndome un poquito Si os está avisando a vosotros O si conocéis algún caso De otro youtuber Al que le haya pasado Algo similar ¿Vale? Y como lo resolvió Si es que consiguió resolverlo Pues me ayudaría bastante La verdad Así que Cualquier cosita Que me podéis contar Cualquier curiosidad Que creáis Que yo no sepa Y que a lo mejor Me pueda ayudar O beneficiar Vamos Os estaría Más que agradecido De verdad Me haréis un favor Inmenso No os imagináis ¿Vale? Porque últimamente Si que es verdad Que me estoy rayando Un poco con el tema De porque No sé Porque llevamos un flujo Bastante bueno De suscriptores Y ya os digo Que lleva dos días Parado El contador Completamente parado Además he hecho una comprobación Me he suscrito a mi mismo Con otro dispositivo Al canal Y funciona Es decir El contador funciona Pero no están llegando Entonces me da la sensación De que es la red neuronal La que no me promociona Pero bueno Vamos a centrarnos ya En el videojuego ¿Vale? No es plan De que roben la basura Tal vez haya otra forma De entrar Vale Vamos a Activar El sentido este ¿Cómo entramos tío? Vamos a ver Cómo podemos entrar Si, si Es a mirar el entorno Os tiene yo Me resalta Que el camión Pero No puedo entrar O sea A ver Hay que llegar al camión Evidentemente ¿Vale? Lo que hay que hacer es Intentar encontrar Otra ruta Voy a tirar el pulso Este Vamos a rodear al edificio A ver que hay por aquí Tengo una foto ¿Puedes saludar a mi hijo? Un viaje gratis a Australia Totalmente gratis Buena señor Un viaje gratis a Australia Vale Ahí lo tenemos Perfecto Te metes unos líos Peter Joder Vamos a comprobar Vale Vale Que cunda el pánico Perdona ¿Es posible que el camión No esté en el depósito? Sí Creo De ser así Estarán alguna parte De Chinatown oeste Genial Voy para allá Vale Vámonos Oye No pasa siempre Pero a veces paran a comer pizza Antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry's? No Esa queda al norte Me refiero a la original Ah Vale No Creo que empieza Por L ¿Larris? Esa queda al este Eh ¿Leos? Leo Sí Puede ser Espera Creo que veo los camiones Gracias Eddie Los camiones estarán cerca Vale Pues ya estamos aquí No Aquí no hay nada Joder Tiene que haber otro camión Por aquí Eh Sí Ese de ahí Vamos tío Encuentra el pincho Encuentra el pincho Que si no Estás jodido Todo lo que has hecho Pero qué olor tan interesante Eddie Eres mi única esperanza No ha habido suerte ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno Puede que se hayan intercambiado Las rutas Por lo que el próximo meeting De Osborne Si tu camino Iba por la ruta 35 Ya habrá llegado Al incinerador ¿Incinerador? Cerca del puente De Manhattan Uf Date prisa A correr Incinerador tío Me van a quemar el pincho Y el resto de mis cosas Tengo ganas de probar El poder nuevo Pistachos Esa onda ahí De negativa Tiene muy buena pinta Pero muy buena pinta Ya veo el incinerador Espero no llegar tarde Vamos Oh oh Problemas Oh oh Y estos ¿Qué hacen aquí tío? Vamos Dale Buena De nada tío ¿Por qué te estaban dando? Gracias Esta banda lleva aterrorizando Todo el barrio Desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh ¿Te importa si busco por aquí Algunos Efectos personales? Claro Adelante Iré a rellenar La incidencia Hay algo ahí Tengo que apartar Estas bolsas Vale Fuera Creo que ya está ¿Crees que ya está? A ver Quita Quita Deja estorbar Vamos Joder tío ¿No me va a dejar Marcarlo? ¿Qué pasa? Nada Me las cargo todas Ya está Que estoy aquí Que estoy aquí Que estoy aquí Eso Espero que aún funcione Parece que está todo Bomba de la araña Bomba de la araña Bomba de la araña Tiene buena pinta Otro artilugio Joder Que bueno Ya puedes crear Bomba de la araña Vamos a crearla A ver Un explosivo Que detona por proximidad Y que enreda Todos los enemigos Al alcance A ver Que bueno tío Joder Es buena eh Vale Pues esto lo podemos crear No Faltan fichas de desafío Componentes de láser Esta si que es buena tío La mina La mina me parece brutal Ya tenemos Un montón de artilugios eh Mirad Si es el tío Que se cree Spiderman Detenerlo Vale Pues vamos a probarla Bum Oh dios Que buena es ¿No? Bum En la boca Detengo A ver A ver A ver A ver A tu casa Toma Dios Me encanta la telaraña potente tío Súper útil Es muy buena La noche no ha salido Como estaba planeado ¿Dónde voy a dormir? He enredado tres tíos de golpe ¿Dónde MJ? Ojo ¿Dónde MJ? Vale Pues venga vámonos Me está encantando el juego tío Me parece que tiene Dios Es que es tan bueno Es tan 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 bueno Vale ¿Qué excusa pongo para dormir en su suelo? Que tan desahuciado La verdad Wow Veamos Veamos Hola MJ Soy Peter Podría quedarme a dormir Esta noche No Demasiado MJ Pasaba por el barrio Y Oh Qué triste Oye MJ Ahora que volvemos a hablar He pensado que Vale Eso suena patético Sí Sí Un poco ¿Qué estoy haciendo Un mundo de esto? Somos amigos ¿No? Los amigos se quedan a dormir En los sofás todo el tiempo No hay nada de raro en ello Solo es un sofá El sofá de MJ Vale Ya estamos Tengo una alerta de red Anda Parece que han publicado El artículo de MJ Buscaré otro sitio Donde quedarme Estará muy liada Con el curro ¿En serio tío? ¿Dónde Otto? Puede ser Ojalá Harry estuviera aquí Podría quedarme con él Uff Harry no me gusta Harry no me gusta tío Harry no me gusta Nivel 17 Han dejado un mensaje de voz Pero el número está oculto Hola arañita ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección Atrápame si puedes Oh oh Esa voz me resulta familiar Gata negra Puede ser Puede ser Gata negra Vale a ver Vamos a subirnos La habilidad esta que quería La del remate doble Esta es muy buena Esta es muy buena Misiones Vale Artilugios Esto no Lo hemos mejorado De momento no hemos mejorado Ningún artilugio Pero voy a empezar a hacerlo Voy a empezar a hacerlo Pero ya A no mucho tardar La verdad Vale Vamos A ver Vamos a hacer esta Tontería primero Vale A ver si puedo enseñaros La habilidad La habilidad guapa esta Joder Vaya hostia me han dado Vaya hostias Me estoy llevando Bunda Enredaos todos Bum Onda Dios La onda esa es brutal Es brutal Toma Doble remate Dios La onda esa es increíble Me he quitado a todo el mundo En un momento Quita de en medio Toma En la boca Ahí va Tranquilo Ven aquí Toma Dios Me encanta Dios Pues la onda esa ha sido brutal Me ha salvado Me ha salvado Muchísimo Tío La onda esa es la hostia Tío El finisher ese Además es que siempre Siempre Hay tendencia A que los enemigos Te rodeen Entonces es tan bueno Que Que Hola arañita He estado pensando Mucho en ti ¿Verdad que hacíamos Buena pareja? Quizás sea el momento De reavivar la llama Gata negra Gata negra No me digas Que estás sondeando Sitios para robar Me prometió Que dejaría esa vida Y tú Vas y te lo crees Hay algo Fuera de lugar Por la cámara Quiere que encuentre algo Habrá que centrarse Aquí Lo tengo Y uno de sus gatos Los equipa Con esos repetidores Y recoge señales De identificación Por radiofrecuencia Le diré a Yuri Que lo recoja Felicia Es demasiado lista Como para jugársela Sí Debe de estar Desesperada Por alguna razón Mejor estar alerta Completa los puestos De vigilancia De Black Cat Por la ciudad Para desvelar El misterio De Black Cat Oh Qué chulo Vale Esto es otro Otro tipo De puestos De vigilancia De Black Cat Sí Esto Me va a tocar También hacerlo Fuera de cámara Qué interesante Tío Estas cositas Me molan Un montón Qué guay Y todavía tengo Bloqueadas Seis cosas De cada distrito Son muchas Vale Completa todos Los puestos De vigilancia Para desbloquear Un traje ¿Tienes el traje Y el equipo De Black Cat En el almacén De pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto A las andadas? Puede Échale un vistazo Y avísame Si su equipo Sigue allí Lo haré Mola un montón El traje este Es clásico Pero mola Un montón Tío Fijaos aquí Con la luz Hola May Sí que ya más tarde ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche Cenábamos juntos Ah Claro Lo siento Se me olvidó Ha sido un día duro Hemos perdido La financiación Oh Peter Lo siento Además Parece que me han Desahuciado ¿Qué? ¿Tienes donde quedarte Esta noche? No La verdad es que no No me gusta esto Pero ¿Tienes alguna Habitación libre En el centro? Claro Puedes dormir En el sofá De mi despacho Gracias May Vale Pues vamos para allá Ha preferido Pedírselo a la tía Que a Que a Mary Jane Eso es que las cosas No están todavía O sea Le da vergüenza ¿No? Supongo Bueno Vamos para allá Atención Los terroristas A ver A ver A ver Vamos a hacer esto primero ¿Vale? Me conviene mucho hacerlo Va a ser un segundo solo Se resuelve rápido En serio chicos Sois unos camsinos Con lo de destruir Nueva York Vale Vamos Te tengo Vale Perfecto En la boca Dios Tom Doble remate Dios Tom 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 Joder Como pega el tío este macho Venga A tu casa Los demonios No rebajan las reyes Que lo intentan conseguir Vale Pues otra cosilla hecha Super bueno tío Tío Es el control de Del personaje y todo O sea Tiene una precisión Y una manera de moverse Espectacular De verdad Espectacular No puedo creer Que no haya dormido Desde la caída De Fisk Tengo que empezar A cuidarme más Si Vas a petar A ver Ve el despacho De Mei Vale Y eso está ¿Dónde? Arriba Este café Este café es terrible Pero es gratis ¿Qué haces aquí tan tarde? Espero que el sofá de Mei sea cómodo Esto ya Estas cositas ya las miramos Vale Estos dibujos La foto y tal Así que vamos a ir al sofá Y ya está Vaya tela Está jodido Peter Está sin trabajo Y desahuciado Joder Café y dinero No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Te lo devolveré Enseguida La próxima vez Pide ayuda Te miro y eres igual que Ben Tienes que aprender A tragarte el orgullo De los Parker Y aceptar que eres humano Como los demás Martin Siento interrumpir Quería decirte que me voy a ir unos días Te dejo al cargo mientras Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Ah Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales Que llevo mucho tiempo planeando Bueno Cuidad de este lugar Represéntalo Mejor de mí Yo no me fío de este personaje No me fío de él Bueno Manos a la obra Oh Espero que el señor Lee esté bien Hola Eh ¿Has visto mi artículo? Sí Robbie estará feliz Como una perdiz Sí Se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Osborne Ha anunciado que esta tarde Le dará un premio A la gente Davis Vaya Espera El meeting de Osborne No es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Sí Como todos Aún así Será algo bonito Para el agente Davis Y su familia Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Sí Como no Luego nos vemos Vale Pues vámonos La verdad es que Tengo ganas El juego todavía es como que está preparando un poco lo mejor ¿No? Me da esa sensación Está preparando todavía el combate contra Electro Contra Buitre Contra Contra todos Y está ahí un poco como preparándote ¿No? Como diciendo Bueno Tú vete haciendo fuerte Vete cogiendo nivel Que Que viene Debería salir a la ciudad E intentar devolver el favor Explora la ciudad para mejorar tu equipo Vale Pues No me va a dar ninguna Principal Por lo que veo No Pues vamos a hacernos esa secundaria Por ejemplo Ayudando a Howard Carito Solo un poquito Howard ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal está Pidgey? Un poco desanimado Echa de menos a sus primos Ha sido un día movido Los propietarios de mi edificio Lo han recalificado para uso comercial Y tuvimos que trasladarnos a Festín a vivir Lo siento Los caseros de Nueva York pueden ser muy crueles Cuando me echaron de mi casa Liberé a todos mis pájaros Pidgey es el único que me ha encontrado He estado buscando a los demás por todas partes Pero con mi pierna mala y tal Sabes Yo me muevo bastante ¿Y si he hecho un vistazo por si los veo? Atrapa palomas para Howard por toda la ciudad Joder Otra Otra cosita que hacer Vale Ya solo tengo cuatro cosas bloqueadas por distrito No está mal No Cuatro Dos Tres Cinco Cinco Unos son bastantes Vale pues nada Tenemos palomas Muchas gracias Si tienes suerte Avísame Vale Vale De verdad que no sale la principal Por ninguna parte Joder Esto de que no salga la principal Tío Vale pues nada ¿Alguna secundaria Debe de ser Black Cat Debe de ser Black Cat Vale ¿Te da celos que visite a otro hombre? Eso espero Pero debería saber que los malotes no son mi tipo Ha vibrado Algo Aquí Premio ¿Por qué haces esto Felicia? Sabes que voy a atraparte Vale Cien de experiencia No está mal Hola Jeff Ahora si Ahora si Para cuando hables en público Imagínate que están todos en bolas Bueno Salvo Osborne Es más Olvídalo Vale Ya estamos aquí La misión principal Venga Vamos allá Los demonios la están liando Yo no sé si van a ser los enemigos principales del juego Pero la están liando que te cagas Consolidated shipping Me encanta este traje tío Es como Estoy aquí ¿Qué ves? Buscadlos El jefe los tiene muertos Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo Vale Vale, 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 vale Vamos a tirar un escaneo de estos Vamos Ahora vuelves para atrás Que por culero eres No Ahí no Estás muy mal puesto Lo sabes A ver Ya está Ya me tienes harto Hasta luego Uh, cuidado Casi me ve Vale Ya está Lo he perdido Es este de aquí Vale Eh Sin riesgo Vale Toma En la boca Me encanta cuando los pega con el barrote tío O sea con Con la Con la viga Es que es genial Ven aquí Vale Dos ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Toma En la boca Está loco Vale Muy buena Subo otro nivel Joder Ya tenéis lo que buscabais No necesitáis matarnos Joder Vaya hostia ¡Ay no! ¡Bum! Que te estés quieto ¿No te ha quedado claro o qué? A tu casa Se acabó la tontería Desconocido Hola Willy Tú Bonito traje ¿Qué es, Belto? No te metas en esto Espera Los demonios ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres Y quizá te lo cuente Pues ahora mismo nos conviene Nos conviene mucho Mira que salvar a los malos De los malos No esperaba un día Uff Se está liando gorda Se está liando gorda Pero bien Ah, mierda Quita en medio Guau ¿Qué dices? Vaya Ahora se fijan en mí Vamos ¿Dónde está el tiroteo, tío? Aquí Me ha dado, tío Toma A la boca Bien Uff Oh, Dios Gordaco Uff Mucho ojo con este Boom Vamos a sacar un poquito la araña ¿A qué me he hecho un cable? Vamos Vamos Boom Bien, buenísima ¿Esto está vivo o qué? ¿Te quieres morir ya? Eres muy pesado, tío Vale, vamos a ver ¿Dónde hay más tiros? ¿Abajo? ¿Abajo dónde? Sí, casi mejor, tío Porque no los veo A ver Están aquí a tiros, macho Y no les veo Vale, ahí, ahí No No, tío Suelta Qué lío, eh Qué lío este edificio De verdad Uff Vamos a ver Tío Sube Aquí Es donde quiero que vayas No, aquí no es A ver Aquí Vamos Vale Cuidado Dame el escudo Eso es Detengo Yes Sí, claro Claro que podías Flipao Vale Vale ¿Dónde están? Aquí Vale A tu casa Vale Otro de estos ¿Quién más queda? Ahí arriba Joder Joder Qué hostia A tu casa A dormir Vale ¿Estás bien? Sí Sí Gracias ¿Quién queda? Queda uno Aquí queda uno Y está abajo ¿Aquí? No, más abajo Aquí Vamos Vale Buena Joder Joder Qué hostias dan Qué hostias dan Impresionante A tu casa Joder Ahora yo también doy bien Yo también doy bien Las cosas como son A tu casa Guau Me están dando Me están dando A ver Me estáis hartando un poquito No Uf Estoy teniendo problemas Con estos Son muy pesados Venga Fuera Vale Vamos a ver Y a ti Te voy a hacer esto A tu casa Dios Que eres muy pesado Vale Helicóptero Mira en el tejado Mira en el tejado Buf Mal rollo De la espada Tío Vaya tela Oh oh Esto es lo que se enseñó Vale Uno de los trocitos De gameplay Bastante impresionante La verdad Uf No 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 Me parece que no Oh joder Dios tío Es impresionante Esto Dios Dios Venga venga A por él Pues sí Pues sí Llegan informes De un helicóptero Con una bola De demolición Sí Las cosas con los demonios Se complicaron Espera Yo me encargo Deja que lo haga Por lejos Corre El helicóptero este Cuidado Pero se está cargando Vamos Esta es la mía Ahora Aguanta Joder Joder Tío Dios Corre Madre mía Joder Corre Vamos Joder Qué hostia Qué genio es Es que es un genio Tío Mierda Me temo Que va a tener Que aparcar El helicóptero Señor Debo inutilizar Los motores Del helicóptero Vamos Eso es Un motor Mierda Ahora Por el segundo Guau No Mierda Sustituir A Fisk Vamos Madre mía Tío Oh 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 Dios Esta parte Es impresionante Vamos Tú puedes Corre 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 Uff Joder Vaya tela Ya está Vaya tela Tío Vaya tela Impresionante Y este ¿Y este quién es? Estas máscaras Son geniales ¿De dónde las sacáis? Tranquilo ¿Eh? ¿Tienen página web? Hola Yuri He pillado a los malos Pero ¿Pero qué? Deberías traerte Una escalera Eh Miles Eh chaval Mierda Voy tarde ¿Vienes? No Voy al ayuntamiento A la ceremonia De mi padre Es verdad Dale al viejo En mi enhorabuena ¿Y este chaval? No sé quién es Miles Ni idea MJ Uff ¿Ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos ¿Dónde estás? Me he liado en el curro Llegaré en nada Bueno pistachos Pedazo de capítulo Pedazo de capítulo El de hoy Madre mía Vamos a ir dejándolo por aquí Ya llevamos unos 50 minutos No quiero que se quede muy largo el vídeo ¿Vale? Así que Nada Vamos cortando Pero venimos ahora con el siguiente capítulo Así que Nada No os preocupéis Ya sabéis que venimos subiendo Dos capítulos diarios Y lo digo en todos los vídeos Si os gusta el contenido del canal Y las cosillas que vamos haciendo No lo dudéis Suscribiros Dejarme un buen like Y seguirme por las redes sociales Y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales Me haréis un favor Inmenso pistachos Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo De Spiderman Que tiene pinta de que va a ser cada vez más épico Cada capítulo que el anterior Así que no os lo perdáis Hasta luego pistachos Chao Chao